La resurrección de Cristo es una resurrección eterna, es una resurrección que abre para nosotros las puertas del cielo, es una resurrección que nos lleva a vivir en la esperanza. Sábado 2 de noviembre y finalizamos esta semana con la conmemoración de los fieles difuntos. Una fecha que conmueve, que renueva sentimientos, que nos hace recordar a quienes ya se encuentran en el gozo de Dios, pero sobre todo que nos permite renovar nuestra fe en la resurrección. Por eso escuchemos bien atentos este Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Dios, ayúdame a sentir más, el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple, y sobre todo, sentir Tu presencia en mi vida. El evangelista Juan, durante todo este capítulo 11, que nos narra precisamente el texto sagrado, nos insiste una y otra vez en esta afirmación de Jesús, en Yo soy la resurrección. Y precisamente en medio de este contexto que hoy conmemoramos, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros fieles difuntos, escuchamos nuevamente esta verdad de fe, para que como Marta, podamos nosotros renovar nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo nuestro Señor. Jesús llega a Betania, Betania dista de Jerusalén, es decir, queda lejitos, unos 15 estadios. Jesús va a Betania porque Betania es el lugar de los amigos, es el lugar de la unción, es el lugar del encuentro, es donde nos podemos postrar a los pies de Jesús para escucharlo, es donde podemos también servirlo. Y ante la llegada de Jesús a Betania, el Evangelio nos da varias noticias, que ya Lázaro ha muerto hace cuatro días, que ya muchos han viajado hasta Betania a dar el pésame a los amigos. Dentro de la tradición judía, acoger a quienes vienen precisamente al velorio, a las exequias que llamamos nosotros, es precisamente un acto de hospitalidad y es también un acto de consuelo, porque el otro ha venido a verme, ha venido a visitarme. Y la expresión de Marta es muy particular. Marta, la que estaba en la casa haciendo destinos, Marta, la que tenía mucho por hacer, es la que sale corriendo al encuentro con Jesús. Es la que cuando se enfrenta con el Maestro, le da palabras de consuelo, de lo que está viviendo, pero también le hace un reclamo, también sutilmente le está pidiendo su intervención, le reprocha, pero le pide un milagro. Quizás Marta ha sido para nosotros una santa de mucha importancia en la tradición, porque es aquella que puede lo que parece imposible, pero quizás es también un reflejo de cómo es nuestra oración. Que venimos ante Dios, que lo alabamos, que lo bendecimos Señor, pero dame esto que te estoy pidiendo. Y no está mal, pero lo que debemos de buscar siempre es ir más allá, es no quedarnos solamente en el acto, en el milagro, sino dejar que sea Jesús quien viva y quien actúe en nosotros. Ayúdanos Señor a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo, a no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Tu hermano resucitará es la respuesta de Jesús ante la queja, la petición de Marta. Y Marta lo entiende, sí, resucitará en el último día, resucitará Señor, quizás como tú nos has venido preparando e indicando que será la vida en el cielo. Jesús aprovecha el momento y reafirma, Él resucitará porque yo soy la resurrección, porque yo soy la vida, porque yo soy quien precisamente ha de morir para dar nueva vida al mundo, para que todos podamos vivir con paz y con esperanza. El texto que leemos, si bien es fragmentado, nos permite a nosotros pensar lo que pasa después con María, y a lo que pasa después con Lázaro. Sabemos que Lázaro no es resucitado, Lázaro es revivificado, es decir, que su cuerpo vuelve a la vida, porque Lázaro tuvo después que volver a morir, mientras que la resurrección de Cristo es una resurrección eterna, es una resurrección que abre para nosotros las puertas del cielo, es una resurrección que nos lleva a vivir en la esperanza de que a donde se adelantó nuestro pastor, ahí juntos vamos también nosotros. Hermanos, recordamos, yo hoy recuerdo a mi abuela, quien murió también hace unos pocos años, en este mes. Recordamos y a veces nos duele, recordamos y sentimos nostalgia, recordamos y sentimos la ausencia, porque pasamos por el corazón todo lo vivido. Pero cuando recordamos desde Dios, cuando vivimos desde Dios, cuando creemos precisamente en la obra de Dios, nos damos cuenta que la vida en Él nunca termina, que la vida en Él apenas comienza cuando somos llamados a su presencia. Hermanos, yo los invito para que en un momento de oración traigamos a nuestro corazón aquellos amores que están en el cielo, aquellos amigos y familiares que ya gozan de la presencia de Dios. Y que hoy nuestra oración, nuestra fe, sea precisamente la disposición para pedirle al Señor que nos dé certeza de cielo, que nos dé también consuelo en medio de la visita de la muerte, que a veces llega sin avisar, que a veces llega de manera fuerte, que siempre llegará, pero que con ella llegará la vida, la vida que el Señor y solo el Señor nos puede dar. Pidámosle al Señor que nos dé también la fortaleza para como Marta, aún en medio de la prueba, poderlo declarar a Él como el Hijo de Dios, como el que ha de venir al mundo a resucitarnos y a salvarnos. Y con esta fe y con este amor sigamos orando por nuestros fieles difuntos y pidámosle al Señor que les conceda el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, la luz de Cristo que vence las tinieblas de la muerte. Que el Señor nos bendiga y gracias desde ya por su compañía durante esta semana que podamos encontrarnos nuevamente para que esta palabra que escuchamos, que leemos, que oramos se haga vida en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.